¡Escúchate! ¡Yorruya! ¿Por qué? ¿Qué te detiene Esmeralda? Tal vez el que no, a lo mejor no me entienden o que van a decir ¡Ay, qué tonta eso! No sé, mil cosas Vengo a hacer lo que me gusta, vengo a hacer lo que amo, que es cantar Mudanzas de Lupita D'Alessio Me identifico, me voy a estar leyendo y dejar de ser niña para ser mujer Y que, o sea, está muy padre la letra Es un reto para mí, definitivamente Vengo a ganar Y lo que pasa es que Esmeralda más que nada es tímida, ¿no? Sí, muy tímida, muy tranquilita Ha vivido con su papá muy cerca, muy cerca de su papá, tranquila Y pues por eso muy tranquila